Cambian las fechas previstas para la jornada de trámites de pasaporte que se realizará en la Secretaría de Tránsito del municipio. Esté atento a las modificaciones en las fechas y los pasos a seguir para acceder a este documento. Se le informa a la comunidad urraña que hay una jornada de pasaportes que estaba planificada inicialmente entre el 18, 19, 21 y 22 de julio, pero por una decisión de la Gobernación de Antioquia se ha decidido trasladar para el 25, 26, 27, 28 y 29 de julio. Esto nos da tiempo de que las personas puedan realizar el primer pago y poder solicitar su cita, así también nos da la posibilidad de tener 100 cupos más para el municipio de Urrao. Hago la invitación para que por favor todos hagan ese primer pago porque la idea es cubrir el municipio en la cantidad mayor que podamos, pero además también invitar a municipios vecinos por si quieren también unirse a esta jornada, aprovechando pues esta oportunidad que nos da la Gobernación. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya teníamos unas citas programadas para el 18 de julio, estas citas van a quedar para el primer día, es decir, para el 25 de julio en la misma hora que esta. Lo mismo vale 269, es lo que vale en la ciudad de Medellín. Acá la ventaja que tenemos es que ya nos ahorramos primero el paso de la cita, que también es un poco más complejo hacerlo directamente con la Gobernación, y también el traslado pues hasta la ciudad de Medellín, que sería más difícil para las personas. Solicite su cita y mayor información a los números 604-850-4204, extensión 112, o al 323-572-2558, y no se quede sin realizar su trámite sin salir del municipio. También le digo a la comunidad que tengan un poco de paciencia, porque en un minuto nos pueden adentrar tres o cuatro llamadas, además teniendo en cuenta pues que son las líneas con las que trabajamos en la Secretaría de Medellín.